Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta parte de la depuración. Como ustedes pueden ver, ya acomodé algunos de los labiales. Y continúo con este de la línea de Natura. Este se llama Roxo. Este también fue un obsequio de mi hermosísima gemita. Miren qué bonito tono este. Es un labial para mi hija, así que este se va a los tonos oscuros. Y poco a poco van a ir saliendo labiales que yo no había visto entre tantos labiales. Pero miren, se me estaba pasando este de la línea de los Power Stay en barra. Y este se llama Mega Mulberry. Está muy bonito el tono, no es parchosito, así que este se queda. Ya saqué un cajoncito de los naranjas chicos. Ya a fin de cuentas sí salieron varios naranjas. Estoy medio acomodando acá para que no me confunda. Continuando con estos dos tonos de la línea Radiance de Essica. Estos no los he utilizado, así que también se van para próximas reseñas. Pasando con estos glosses de la línea de Avon Mark. Estos son los Plumpling Gloss. De estos solamente tengo dos tonos. La línea era de cuatro tonos, pero digamos que son los dos tonos que más me llamaban la atención. Este de por acá se llama Nude. Y como pueden ver, tiene una forma de aplicarse distinta. Como si fuera de esmalte, de pintauñas. Tono Nude. Y este de por acá es el tono Mauve. Como ustedes, si ya me conocen a lo largo de mi canal, saben que a mí los glosses no son de mis favoritos. Y menos cuando son tan transparentosos y tan pesados. Así que pues estos se van. Entrando en esta depuración, tuve varias ideas de varios videos. Que pues al ir mirando las colecciones, al ir mirando pues la selección de los tonos y todo eso. Antes de donarlos, que si los llegan a ver en un video próximo. Se me han ido ocurriendo ahorita, conforme he estado haciendo estos videos. Digo, pero es que esto sería buenísimo para un video. Así que pues esperen próximamente varios videitos relacionados. Tanto con los labiales que me quedan, como con los labiales que estoy depurando. Porque créanme que se vienen buenísimos, buenísimos videos. Así que pues estense muy atentos. Si no están suscritos, pues los invito a suscribirse. Y miren chicos, salieron otros tres colores de la línea de los Ultra Creamy. Recuerden que en el video pasado, que fue el video de la parte 3. Les estuve mostrando los Ultra Creamy. Ah, no miento, en la parte 2. Y pues salieron estos otros tres. Que yo los estaba confundiendo con estos. Que son los Abon True Color normales. Como pueden ver son igualitos y pensé que eran de esa colección. Y no, son de esta colección, de los Ultra Creamy. Y pues tengo este que es el Frosted Maul. Este como pueden ver es un tono nacarado. Está bastante padre. Yo no soy de tonos nacarados, pero créanme que este color rosado está tan bonito. Que se queda y es bastante pigmentado, como pueden ver. Otro que salió también de esa colección, olvidadito por ahí, es este que es el tono Vixen. Como pueden ver, a pesar de ser un tono oscuro, es un tono muy pigmentado. Súper parejito en el tono. Así que este se queda. Y sale otro de los Ultra Creamy. ¡Ay Dios santo! ¡Qué mala organización! Imagínense qué tan mal organizada estaba hasta con las mismas líneas. Este de por acá se llama Blush Soothe. A ver, déjenme ver si estoy bien. No, Blush Nude. Miren qué bonito tono nude. Bellísimo. También lo voy a poner en los rosas. Por acá salió este que se llama Toasted Rose. Con razón hagan de cuenta que, miren qué hermoso tono. Con razón hagan de cuenta que cuando yo estaba editando el video donde salían estos labiales, había varios que realmente no les decía y les anotaba el nombre. Yo dije, ay pero si de estos son un poco más. No sé por qué no compré este y este y este tono. O sea, yo mirando para buscar los nombres, dije, ¿por qué no compré este tono? O sea, dije, qué raro. Si son tonos que yo compro, ¿por qué compro? Y vean, sí los compré. Ni yo misma me acuerdo qué tanto compro. Siguiendo con este otro de la línea de Natura, también fue un obsequio de mi hermosísima Gema. Y este, fíjense que este no sé cuál es el nombre. Dice labial cristal, pero no le encuentro el nombre por ningún lado. No sabría cómo se llama en este momento, pero vean, vean cómo es. De este ya les grabé la reseña, chicos, para que luego estén pendientes. Les soy muy sincera, aunque sea un obsequio, yo tengo que ser muy honesta con ustedes. A mí no me gustó la fórmula de estos labiales. La fórmula no me gustó, o sea, si ustedes me preguntan a Neve, ¿comprarías más de esta línea? No lo haría, porque sí siento que hacer un producto de una es algo costosito para hacer un gloss. Y no me gustó tanto la fórmula. Tengo que también recalcarles que así en swatch se ve mucho más intenso que como se ve aplicado en los labios. Bueno, chicos, por acá tengo estos que son de la línea Ultramatte, pero estos son la versión hidratante. De estos sí me los voy a quedar todos porque créanme que son una de las fórmulas más bonitas que tiene Avon. Me encantan. Los diferencian con los Ultramatte anteriores porque estos tienen fórmula de, pues como de diamantito. Este de por acá se llama Red Supreme. Este de por acá tan hermoso se llama Spendly Fuchsia. Miren qué hermoso. Este de por acá se llama Ideal Lilac. Miren esto, está bellísimo. Este de por acá se llama Trusted Red. Como pueden ver, podrán decir que se parece mucho, pero no. Este es un True Red y este es un rojo más con subtonos naranjitas. Un rojo más, sí, más primaveral. Y este es un rojo más invernal. Y por acá tengo este que este se llama Rosemary Red. Es un rojo cereza. Son las 9 de la noche, chicos. Ya casi 9 y media de la noche. Por eso tal vez puedan ver de que está un poquito más oscuro el video que de costumbre. Espero que las luces sí me estén ayudando a iluminarles bien. Por acá tengo todos estos labiales, chicos. Que como ustedes pueden ver están nuevecitos. Vienen selladitos. Son de la línea de Bisú. Tanto de la línea mate como de la línea hidratante. Todavía no les hago reseña. Así que pues esperenla próximamente. Este que tengo por acá es de la línea de los Ultra Mate. Pero la versión anterior. Esta es la Mate Mate. No como mate hidratante. Y este es el tono Hot Plum. Miren este morado tan hermoso. Este fue un regalo de mi hermosa Ale. Qué bonito tono. Este es su tono. Uno de sus morados favoritos. Y me hizo el favor de obsequiármelo. Y estoy súper contenta porque yo amo este tono. Creo que yo tenía uno y ella me dio dos o me dio los tres. La verdad no recuerdo bien. Este de por acá se llama Crush. Miren esta pigmentación. De estos sí se quedan todos. Este de por acá se llama Very Very Nice. Estos se parecen bastante. Pero este es un rojo más cereza. Y este es un rojo más True Red. Y este último se llama Bronze Treasure. Vean la pigmentación. Qué bonita pigmentación. Pasamos ya a la línea de Velcro, chicos. Y realmente pues solamente he probado este tono. Como pueden ver ya está más usadito. Los demás no los he usado. Más que para ciertos videos, ciertos swatches y eso. Así que esperen próximamente la reseñita. Me quiero dar a la tarea de conseguirme un poquito más de tonos. Para traerles un poquito más extensa a la variedad. Les tengo que ser sincera. Una línea me gusta más que la otra. Pero pues ya les estaré hablando de ellos en la reseña. Así que esperen aproximadamente. Estos se van directo a reseña. Porque quiero swatcharlos en cámara. Pasando con esta línea de los Color Fix Duo Tattoo. De estos ya tengo una reseña en labios y todo. Para que ustedes puedan verlos. Si es que quieren ver cómo se ven en los labios. Porque algunos cambian mucho en labios. Que así en swatch en el brazo. Así que por si gustan pasar a verlos. Pueden ir a la lista de reproducción de labiales. Ahí les muestro todos los labiales que tengo. Y ya los que no vayan a ver por acá. Ya están en mi otro tocador. Porque ya les voy a hacer reseña. Pero pues empezamos con este tono. Que está bien bonito. Este se llama Fucsia Sweet. Y ahí está. Fucsia Sweet. Este sí se queda. Este de por acá se llama Coral Peach. Un tono cafecito muy bonito. Se queda. Este de por acá se llama Dream. Y hay algunos que van a ver que casi no pigmentan. Porque los he estado usando mucho. Y la verdad este ya casi no tienen. Más que nada por eso. Por decir este. Este casi ya no tiene. Le tengo que estar dando y dando para que salga. Como pueden ver es un tono un poco. Con un subtono un poco más rosa. También bastante bonito. Este ya me lo voy a terminar prácticamente. Y ya sale de mi colección. Este de por acá se llama Vino de Lis. Ahí está. Como pueden ver un vino muy bonito. Esto los voy a estar retirando rápido. No les voy a dejar toda la gama en swatches. Porque son unos indelebles bien complicaditos de quitarse. Así que los voy a estar retirando. Y voy a proceder con los que siguen. Para que no me cueste trabajo. Este si se va de mi colección. Rosa light. Como pueden ver es un rosita que apenas y se ve. Y la verdad me desespera mucho este tono. Porque no me aporta color. Así que este se va. Este de por acá es un rojo bellísimo. Y se llama. Rojo tentación. Por acá tengo este que se llama rosa romance. Es un morado muy bonito. Un morado grisáceo. No sé. Un morado topo. Muy, muy único. Me encanta. Pasando con este tono. Se llama fucsia obsesión. Obsesión. Miren que bonito tono. Es un tono morado muy lindo. Este de por acá se llama rosa chic. Ahí está. Como pueden ver. Voy a estar comparando estos otros dos. Porque siento que estos se parecen mucho. A ver. Este es rosa chic. Este es coral. Y este es dream. Bueno. Entre estos tres. Siento que este se va. Que es el dream. Que les decía que ya casi. Pues está por terminarse. Este se va. Me quedo con estos dos. Este yo creo que ya se va a la basura. Este de por acá se llama fucsia hot. Estas si las tienes que dar unas dos pasaditas. Pero una vez que secan. Créanme que duran muchísimo. Y ya por último. Tengo este que se llama fucsia placer. Quería compararlo con estos otros morados. Pero como pueden ver. Son diferentes. Pasando con este de la línea de Mary Kay. Dios mío. Este fue un regalo de mi hermosa Ale. Y es uno de los labiales que más amo en mi colección. Me fascina el tono. La textura es el único tono de la línea de Mary Kay que tengo en labial. Se llama Red Roma. Y créanme que si no estuvieran tan costosos a precio público. Porque como les comento. Yo no tengo quien me venda a precio consultora. Esta pues digamos que línea de Mary Kay. No me aviento a comprarme más. Aunque la gama es bellísima. Se sienten bellísimos. Lo adoro y lo amo. Es uno de mis rojos favoritos. Pero si en algún momento yo encuentro quien me pueda vender Mary Kay. A buen precio. Pues ya me estaré consiguiendo más de esta marca. Porque me encantó. Y miren chicos salieron más de estos Duo Tattoo. Vamos a ver estos otros tonos. A ver qué tal. Este de por acá se llama Rojo Pasión. Y es un rojo muy ladrillo. Muy bonito. Es un tono como terracota. Bien padre. Este de por acá se llama Fucsia Euphoria. Miren qué belleza de tono. Bellísimo. Yo lo veo más como un rosita palo. Por acá tengo uno de mis favoritos de la línea de Belcorp. Este se llama Pimienta Caliente. Lo puedes encontrar en diferentes presentaciones. Es un tono muy repetido en varias fórmulas. Por acá tengo este que se llama Naranja Energy. Este sí se va porque la verdad no es de mis tonos. Y ahora sí para terminar esta línea. Este se llama Nude Avellana. También un tono un poco extraño. No me convence mucho que digamos. Siento que para un look muy cobre se vería padrísimo. Voy a intentar hacer un look muy cobre. Muy otoñal y lo voy a intentar probar. Y si me convence me lo quedo. Si no, lo depuraré. Chicos, nos faltan varias colecciones bastante extensas por depurar. Que la verdad ya no creo que me dé ahorita chancecito de grabarles. Así que voy a terminar este video con estos. Que son las nuevas tintas de Power Stay de Abond. Ya tengo una reseña de ellas. Termino el cuarto video de depuración. Esperándolos ver en un quinto video. Y este se llama Smooch Brew. Todas las tintas se van a quedar. Porque pues realmente tienen bien poquito conmigo. Este de por acá se llama Stay the Night. Y pues como ustedes pueden ver. No tengo ningunas otras tintas en mi colección. Así que pues estas se quedan. Este de por acá se llama Love is Blind. Ahí está. She is Natural. Y este último se llama After Dark. Ahí está chicos. Aquí están los tonos. Y pues todos se quedan. Y miren me estoy tratando de quitar las tintas. Y ya no puedo. Quise hacerles este video chicos. En partes. Yo sé que ya vamos para la quinta parte de depuración. Que va a ser la que sigue. Porque siento que es bastante complicado para ustedes sentarse. Más de dos horas. A ver. Depurar uno por uno. Cada labial de la colección. Siento que pues también no quiero quitarles tantísimo. De su tiempo de un jalón. Como quien dice. Así que por eso decidí hacerlo por partes. Porque yo sé que veinte minutitos igual. Y si tienen en lo que. No sé. Prepara la comida. Hacen el que hacer. O lo que sea. Pues ya ustedes. Pues digamos que van poniéndose al corriente. Conforme parte uno. Parte dos. Parte tres. Y más que nada les digo por qué. Porque me ha tocado ver muchos videos de depuración. En muchos canales. Inclusive en canales muy grandes. En donde me queda a deber mucha información. Por decir. La chava va a depurar un jalón de diez labiales. Y ya de repente dice. Con estos me quedé. Y ya no supe cuáles fueron los colores que depuró. Que no depuró. O alguno que haya depurado. Que diga. Ay a ti igual no te gustaba. Pero a mí me encantó. Qué tono era. Y la verdad. Eso es algo que yo sí quería ofrecerles en mi video. O en lo que era pues mi depuración. De que fuéramos ustedes conmigo. De la mano. Mirar tono por tono en mi colección. Cuál me gusta. Cuál no me gusta. Porque si me gusta. Porque no me gusta. Y vayan también aprendiendo un poquito. De las marcas. De cómo ven ustedes. La textura de los labiales. Y también ven los colores con los nombres. Que eso es importantísimo. Porque pues ya aquí de paso. Están mirando. Digamos que las colecciones. Y todo eso. Comparan rojos. Comparan rosas. Comparan esto. Comparan el otro. Y eso. Ustedes con una libretita. Se pueden dar a la tarea. Voy a decir. Voy a ir apuntando. Con los nombres. Los tonos. Tomarle un screenshot. Tal vez. Tan a profundidad. Les puede ayudar muchísimo. Les puede servir muchísimo. Aparte de que. Pues nos echamos el chismecito. Y me acompañan. A esta depuración. ¿Verdad? Tan necesaria. Que yo tenía. Y pues. Pues yo con esto. Me despido chicos. Ahora sí que vean. Con la bolsita. Casi a desborde. Le faltará muy poquitito. Créanme. Que se me prendió el foco. Con muchísimos temas. Muy, muy, muy. Muy interesantes. Que les pueden. Llamar la atención. Así que pues. Esperen mucho, mucho. Contenido de labiales. Próximamente. Yo sé que los labiales. A ustedes les gustan muchísimo. Y pues. A mí también. Y pues chicos. Nos vemos. En la parte 5. De depuración. Chao.